Tengo otra vez hasta aquí Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy No te vayas a olvidar que un día en este canto Te ha dicho lleno de amor, sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento que me supiste tener Olvida mi bien, el dedo fue aquel que si nuestro amor irá a nacer Porque comprendí que no sé vivir sin tu querer Olvida mi bien, el dedo fue aquel que si nuestro amor irá a nacer Porque comprendí que no sé vivir sin tu querer ¡Aplausos! Vamos a recorderte.